para tratar no sólo de evitar una cirugía, porque muchas veces se logra evitar una cirugía, sino a veces para preparar para una cirugía o después de una cirugía que no funcionó o después de una cirugía que va lenta. En todos esos casos puede funcionar la medicina regenerativa o la medicina biológica. ¿Qué significa? Simplemente darle herramientas al cuerpo a que se recupere. Y una de las herramientas más interesantes que se utilizan son las células mesenquimales del adulto. Es decir, las células que se encargan de repararnos día a día y que conforme envejecemos nos va disminuyendo nuestro stock con el que nacemos. Mi sugerencia, busquen médicos de confianza. La cirugía siempre va a existir. Lo que también es cierto es que tenemos que darle todas las herramientas posibles al cuerpo y si su médico maneja muchas herramientas biológicas, le va a favorecer a usted su capacidad de reparación.